www.achiras.net.es, el portal de Girón. Girón, 7 de noviembre de 2016. El GAT municipal del Cantón Girón les da la bienvenida al 11º lunes cívico correspondiente al mes de noviembre del año 2016. El objetivo de este espacio, que nació como iniciativa del señor José Miguel Uxca, alcalde del Cantón Girón, es infundir en nuestros habitantes el conocimiento, apego y respeto a las fechas que son motivo de remembranza en el territorio ecuatoriano. Para conocimiento de los presentes mencionamos las fechas que son motivo de celebración en el mes de octubre, perdón, de noviembre. El 2 de noviembre, Día de los Difuntos. 3 de noviembre, Independencia de Cuenca. 7 de noviembre, Día del Artesano Ecuatoriano. 13 de noviembre, Día del Contador Ecuatoriano. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. 20 de noviembre de 1959, Declaración de los Derechos del Niño. 23 de noviembre, Día del Economista Ecuatoriano. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 26 de noviembre, Día del Himno Nacional. El Día del Artesano. El 7 de noviembre de 1953, está consagrado en nuestro calendario el Día del Artesano. Ellos se constituyen en los auténticos héroes, ilustres, desconocidos, honorables obreros artesanos. Verdaderos artistas, ya que con sus manos prodigan milagros que se convierten en verdaderas obras de arte. En la mayoría de casos, los artesanos no se encuentran afiliados al IE, por lo general, no reciben un salario básico. Y en el peor de los casos, se encuentran desempleados y se obligan a emigrar. El gobierno está en la obligación de vincularlos al área laboral, porque les asisten el derecho a una vida plena de reconocimientos dignos y confortables, lo que la Constitución denomina el buen vivir. Gracias.